hola cómo están muchas gracias por la paciencia muchas gracias por seguir aquí en el canal quiero disculparme antes que nada por subir un vídeo tan tan tarde tan después de tanto tiempo la verdad no recuerdo a ver creo que aquí la última fecha fíjense el último vídeo fue hace dos meses que el que subí de verdad estuve algo ocupado y esto fue porque tuve un pequeño cliente un pequeño cliente el cual puso una tienda una tienda de artículos para bebé y obviamente me tocó a mí desde el diseño del logotipo hasta la decoración era un cliente muy muy pequeño de hecho una tienda muy muy pequeña pero quedé bastante contento con el resultado y este vídeo de este caso práctico yo creo que se los voy a mostrar iniciando tal vez enero por el momento pues una disculpa por haber tardado tanto de hecho estoy algo sorprendido con la respuesta de ustedes tengo muy poquitos suscriptores ven aquí tengo 166 los cuales agradezco muchísimo pero sí he notado que tengo pues sí bastantes comentarios positivos y eso me agrada que les guste lo que estamos viendo me me agrada bastante que que están comentando que están haciendo sus dudas que les he estado dando respuesta si en algún momento dejó de responder o bueno su pregunta no tiene respuesta es porque la respuesta está en el vídeo y pues creo que tendrían que volverlo a ver porque realmente no podemos acostumbrarnos a no leerla a no escuchar y mucho menos a no ver un vídeo creo que es muy importante si les interesa aprender pues sí poner un poquito de atención a los vídeos digo no es un regaño no es un reclamo pero pues yo creo que sería mejor como verlo escucharlo volverlo a entender si tienen dudas repetirlo y repetirlo hasta que quede claro y si de verdad es una duda muy muy compleja pues si comentenlo y voy a tratar de darle solución a su a su duda bueno este el vídeo de hoy lo estoy grabando pues sí muy muy improvisado porque no tenía nada planeado pero recordé que este recordé que este 31 de diciembre deja de funcionar adobe flash no sé si ustedes lo sepan y bueno van a preguntar muchos bueno que es adobe flash bueno adobe flash es una aplicación de adobe el cual creaba animación también editaba un poquito de vídeo y servía mucho para páginas web y desafortunadamente ya no se está actualizando ya es a partir de este año deja de actualizarse creo que va a seguir funcionando la verdad no lo sé yo estoy aquí poniéndoles un poco la información si quieren investigar un poco más de adobe pues obviamente ya saben google para que tengan más o menos la información pero como a grosso modo pues esto es adobe flash es una aplicación de adobe el cual servía para crear páginas web para crear un poco de animación y tal vez editar un poquito de vídeo pero pues yo les quiero mostrar un trabajo que realicé precisamente en la universidad es un trabajo en el cual pues hasta la fecha todavía me tiene bastante bastante satisfecho y los voy a hablar en esta ocasión de una campaña 360 para empezar que es una campaña 360 bueno bueno antes que nada yo sé que este tema tal vez para muchos va a ser así como oye pero pues tú dijiste que ibas a hacer que ibas a ir poco a poco si yo lo sé este vídeo tal vez para gente que ya tiene un poco más de conocimiento en la publicidad en el diseño yo lo sé que me estoy adelantando muchísimo pero quiero grabar este vídeo porque precisamente una de las aplicaciones que yo realicé es una página web que se realizó con adobe flash quiero grabarlo antes de que el programa ya no funcione porque la verdad no sé si después del día 31 voy a poder todavía todavía visualizar lo que yo realicé y me gustaría mostrarles explicarles qué fue lo que se hizo y pues va a ser un vídeo largo un vídeo que tal vez divida en dos partes no lo sé o tal vez hasta en tres porque yo creo que ahorita les voy a mostrar lo que es o les voy a explicar primero lo que es la campaña 360 de ahí me voy a saltar a mostrarles las aplicaciones en diseño de lo que realmente real y de lo que diseñé y después voy a mostrarles la página web les voy a explicar cómo está esto hubo la mecánica que yo planeé para esta campaña de publicidad y les voy a mostrar yo creo que al final todas las aplicaciones impresas quiero que vean que todo lo que yo hago aquí se puede imprimir que tiene muy buena calidad y pues ese es el punto de lo que yo quiero lograr que ustedes hagan si no me ven en pantallas porque como les dije pues este vídeo es improvisado así que pues tengan un poquito de paciencia tengo aquí los ejemplos todavía lo conservo este también les quiero mencionar este trabajo es un trabajo pues de estudiante todavía puede ser que muchos experimentados me encuentren algunas fallas de hecho yo ya encontré algunas fallas eso quiero que lo tengan presente pero pues la verdad yo quiero que este trabajo vean que aún siendo estudiante pues se puede entregar cosas muy buenas quiero que vean la calidad de un estudiante porque de verdad yo tiene compañeros que de verdad me daban pena ajena entregaban pura basura literal y yo no entendía cómo es que querían ejercer esta carrera pero bueno eso es otro tema así que vamos a comenzar bueno antes que nada yo les había mencionado de que iba a hablar de una campaña de publicidad 360 que es una campaña de publicidad 360 una campaña de 360 es una campaña de publicidad perdón por redundar tanto es una campaña de publicidad en la cual vamos a utilizar todos los medios posibles ya sea de marketing publicidad diseño aplicaciones y diferentes medios tanto impresos como digitales publicitarios y también algunas ciertas actividades btl las actividades btl son actividades que se realizan por lo regular directamente con el consumidor directamente en su lugar de compra y también eso lo vamos a ahondar poco a poco pero a grosso modo sería esta la descripción de una campaña 360 en cuestiones de marketing no me voy a meter tanto yo no soy experto yo solamente ahorita puse aquí el ejemplo para que el vídeo tenga un poquito de visualización pero si en cuestión de marketing yo no me voy a meter tanto tenemos que obviamente hacer un estudio de mercado proponer las ideas planearlas hacer la planeación como tal pero esto realiza una agencia de mercadotecnia como tal en asociación con una agencia de publicidad o bien las agencias de publicidad tienen su área de mercadotecnia que son las que generan todo pero yo aquí el ejemplo que les quiero mostrar es porque pues ustedes solos pueden hacer una bueno ustedes casi solos podrían hacer una campaña 360 una campaña 360 grados se le llama y eso es lo que yo quiero que ustedes vean que que es posible que siempre les he mencionado que ustedes pueden llegar a este nivel ya un nivel mucho más superior así que pues les voy a empezar a explicar bueno antes que nada les voy a poner un poco de los antecedentes como les dije yo era un estudiante de diseño de hecho estaba en el último semestre de la licenciatura de diseño publicitario y nuestro profesor nos llegó precisamente con este proyecto que era una campaña 360 en este caso nos presentó este brief este es una es real de hecho es la presentación de un automóvil de nissan el lanzamiento de rock 2010 vean si tiene bastante tiempo ya tiene que este casi 11 años así que pues sí como les digo hay muchas fallas en este ejemplo y pues disculpen pero pues yo quiero tener un ejemplo para mostrarles bueno entonces estábamos explicándoles que este es el brief que nos entregó nuestro profesor solamente nos lo entregó como ejemplo no es exactamente lo que él nos pidió aquí solamente quería que él tuviéramos la idea de cómo iba a ser este lo que un cliente real nos pudo haber entregado y obviamente nos estaba explicando las diferentes etapas el objetivo el perfil obviamente del consumidor psicográfico el perfil de comunicación que tenemos que manejar la etapa 1 de la campaña 360 porque obviamente se divide en varias etapas de estas campañas la etapa 2 las actividades que se iban a realizar y hacen diferentes medios la etapa 3 también obviamente que continuaba con varias actividades y obviamente el premio porque pues esta campaña incluía un premio que en este caso era un viaje a un crucero y obviamente aquí el calendario o la calendarización de cómo se iba a manejar prácticamente toda esta campaña publicitaria pero esto es lo que teníamos que hacer espero y como les digo no confundirlos tanto si tienen alguna duda pues ya saben coméntenlo y pues esto es lo que van a recibir este sería un brief real este sería un brief que nos estaría entregando a un cliente así que en muchas ocasiones así lo recibimos pero siendo honestos ya no se maneja tanto ya no se realiza tanto los brief ya solamente tiene una junta entre cliente y agencia o cliente y diseñador nos explican más o menos qué es lo que quiere y nosotros tenemos que solucionarlo y captar todo lo que quiere pues en una pequeña junta pero pues esto sería lo ideal recibir esto pero ya casi no se hace bueno en este caso nuestro profesor nos dijo bueno ustedes van a hacer una campaña 360 tienen que hacer obviamente una actividad que atraiga al consumidor tiene que tener esta actividad obviamente un premio un premio que sea muy atractivo para el perfil demográfico para el perfil del consumidor y obviamente tienen que incluir todos los medios posibles me dijo mi profesor debe desde el impreso medios audiovisuales y medios digitales medios impresos pues obviamente nos dio elección nunca los limitó creo que esto es lo más padre de ser estudiante que que nunca vamos a limitarnos siendo estudiante podemos echar la casa por la ventana y en cuanto es en la realidad pues ya no va a ser así porque un cliente nos va a llegar con sus ideas y nos va a decir sabes que pues yo quiero una campaña de 360 pero sólo tengo imaginemos 500 mil pesos no pues es un presupuesto muy pobre no tal vez nos alcance solamente para anunciarnos en televisión perdón en en radio o tal vez nos alcance para algo impreso más obviamente nuestra comisión no creo que siendo estudiantes podemos como les dije hace un momento echar la casa por la ventana afortunadamente mi profesor no nos limitó él quería que nos explayamos que viera que nuestra creatividad estaba al límite y pues eso fue lo que yo hice bueno yo les voy a explicar ahorita un poquito de la mecánica que yo planeé y en este caso era bueno se me ocurrió hacer que los consumidores del auto o el perfil demográfico se pudieran ganar un auto nuevo un auto nissan cuando se obviamente se lanzara y obviamente sería pues obviamente sería sin ningún costo porque sería un sorteo y se me ocurrió regalar 15 autos yo creo que nissan se hubiera vuelto loco y me hubiera dicho estás tonto no vamos a regalar tantos tal vez me hubieran dado 5 o menos no lo sé pero bueno a mí se me ocurrió regalar algunos autos y mi mecánica consistía en esto bueno se los voy a leer un poco rápido quieres un Nissan Rogue comienza tu búsqueda esa realmente era mi idea o mi tema de campaña la primera etapa del primero al 20 de marzo era mirar en cualquier cine el cortometraje Nissan Rogue aparecerá antes de cualquier función de los complejos Cinemex y Cinépolis del país observa detenidamente cada detalle e historia regístrate en www.nissan.com para obtener un usuario y contesta la trivia semanal del cortometraje si contestas correctamente todas las preguntas sigues en la búsqueda al registrarte recibirás el soundtrack oficial de la película interpretado por youtube no disponible en tiendas y es edición limitada bueno voy a explicarles un poquito aquí bueno se me ocurrió a mí incluir el cine porque el perfil demográfico iba más al cine que ver televisión en esos entonces de hace 10 años estábamos hablando de una población la que ya cual no veía televisión abierta sino que acudía más al cine y su segundo medio de comunicación era el internet que aún estaba pues en pleno auge ya ya teníamos youtube ya teníamos bastantes plataformas aplicaciones pero aún no se conocía el internet como ahora les digo les hablo de hace 10 años bueno el objetivo era registrarse en la página de nissan una vez que hayan visto el cortometraje he aquí que yo mi consumidor lo estaba llevando a la página directamente de nissan para generar tráfico para generar interés en el auto para generar este atracción por el auto obviamente que habían las características del modelo del auto que les interesara que empezaron a investigar eso era el registro a la página de internet tener un usuario y un registro el cual iba a servir a nissan como base de datos para tal vez actividades a futuro esta base de datos obviamente iban a incluir su teléfono su edad su nombre y su correo electrónico y como les comento esta base de datos para nissan para un futuro les hubiera servido para enviar publicidad directa publicidad mailing que yo creo que a la fecha sigue vigente y pues en ese entonces estaba iniciando ese era el objetivo de obviamente de ver primero el cortometraje y después ingresar a nissan registrarse y responder una trivia para empezar a participar como iba a motivar a la participación o el ingreso también a la página de internet bueno se me ocurrió que el grupo youtube este interpretar el soundtrack digo como les dije hace un momento este mi creatividad fue muy muy alto igual yo creo que nissan hubiera dicho cómo crees que vamos a contratar a youtube pero bueno como les digo no no había límite simplemente era la propuesta de la idea pero entonces era mi idea generar un soundtrack en disco todavía incluso y que este disco al registrarse en la página de nissan pues tú lo recibirás en tu domicilio yo sé que hasta ahorita ya llevamos un montón de dinero gastado pero siendo estudiante como les dije ustedes pueden inventar la casa por la ventana ok la segunda etapa a partir del 21 de marzo aparecerán secuelas del cortometraje en internet televisión o alguna función de cine tú tienes que buscar estas tres secuelas que no tiene horario específico ni sede pero rogue te ayudará en la búsqueda únete al facebook oficial y o al canal de youtube también checa periódicos revistas espectaculares y para buses en estos medios se darán a conocer sedes y horarios para poder observar cada secuela cabe mencionar que después del día 21 aún puedes ingresar como usuario nuevo a la promoción y sólo podrás ver el primer cortometraje en la página web bueno la segunda etapa no sé si quedó claro era que después del 21 de marzo las secuelas de esos cortometrajes iban a seguir apareciendo pero en diferentes medios ya sea internet en televisión sobre todo pero aquí ya intenté unificar casi todos los medios posibles y sexy si me entendieron iba a incluir obviamente revistas periódicos para buses y facebook porque porque los siguientes cortometrajes pues ya no iba a haber una fecha en específico imaginemos esto si ustedes vieron el primer cortometraje se ingresaron a la página de nissan y recibieron su soundtrack porque pues les interesó tal vez ganarse el auto bueno pues la siguiente parte sería estar muy muy pendientes de la publicidad ese es el gancho atraerlos así de que hay pues si me interesó me gustó hasta el cortometraje tal vez pues voy a seguir participando pero que tengo que estar pendientes no esa era la idea precisamente de no avisar de cuándo iba a ser el cortometraje sino que la gente estuviera pendiente y que si llegara a ver algún para vos pues tal vez el para vos dijera pues segunda parte del cortometraje tal fecha en tal complejo en tal complejo de cine no o segundo cortometraje en tal día y a tal hora en youtube por ejemplo eso era generar la el interés de la gente obviamente captar su atención y mantenerlos cautivos por eso aquí incluí todo mucha gente obviamente por sus actividades iba a dejar de hacerlo e iba a dejar de estar buscando la información o tal vez es la gente es muy distraída por eso yo aquí decidí incluir todos los medios de comunicación posibles y como les mencioné hace un rato pues el perfil demográfico en ese entonces eran jóvenes más o menos de 25 hasta 35 años casi 40 con un perfil socioeconómico pues medio a alto y que obviamente estuvieran en actividad constante ya sea por su trabajo fiestas o actividades como tipo no sé hobbies artísticas etcétera etcétera y obviamente es gente que trabaja mucho que se mueve mucho y esa era la idea de que se anunciara todo esto en todos estos medios y era captar su atención como les menciono como les dije iba a estar obviamente bueno íbamos a estar avisando en periódicos en revistas espectaculares para buses y aquí se integra obviamente el medio impreso que es donde obviamente encontraríamos anuncios de nissan del auto tipo película porque de hecho mi campaña el diseño de mi campaña se basó mucho en el diseño de una película de acción ese era el tema que yo estaba generando en ese momento y también la gente que apenas se enterara de esto después del 21 de marzo aún tenían chance de participar se podían ingresar nuevamente a la página de nissan ahí podían ver el primer cortometraje ya no en el cine se podían todavía registrar pero obviamente ya no iban a recibir el soundtrack porque obviamente como les dije era una información limitada y era el gancho para atraer a los primeras interesados en seguir participando bueno no sé si quedó alguna duda basta aquí quedó la segunda etapa la tercera etapa constaba por cada secuela ingresa al sitio web y resuelve nuevamente la encuesta que se publicará si resuelves cada encuesta correctamente llegas a la etapa final cabe mencionar que después del día 21 aún puedes ingresar nuevos usuarios a la promoción bueno esto ya lo mencioné que todavía podrían seguir ingresando y sólo podrás ver el primer cortometraje en la página web recuerda que estas secuelas sólo se transmitirán dos veces cada una y algunas o algunas estarán disponibles en el canal de youtube esto era porque pues como les dije que el perfil demográfico era gente activa gente en movimiento pues puede ser de que chino no no vi la segunda el segundo cortometraje en internet y se me pasó apenas me enteré no pero para todavía captar su atención y mantenerlos cautivos pues tal vez hubiera publicado el segundo cortometraje en facebook no 234 días tal vez una semana o pues sí tal vez en tiempo limitado para que gente pudiera seguir participando seguirlos teniendo cautivos en la cuarta etapa sólo se seleccionarán 30 finalistas y 20 semifinalistas estos serán seleccionados según la velocidad para responder la última trivia los 20 finalistas obtendrán descuentos y pases dobles anuales para cinépolis o cinemex aquí yo seguía manteniendo a los complejos de cine como una alianza para que pudiéramos obviamente tener la publicidad también en los cines como les dije es gente que va que iba o que iba mucho al cine y esa era la idea de mantenerlos como como aliados principales los 30 finalistas acudirán a la sede aún sin confirmar esto ya es porque ya no supe qué más escribir donde se llevará a cabo el final de la cinta en vivo y donde se obsequiarán cinco nissan roja miren eran cinco yo pensé que había puesto 15 y los 25 finalistas que no obtengan la nissan roja se les obsequiarán pases dobles anuales por un año cinemex y cinépolis y mil pesos a cada uno mucha suerte bueno no sé si también me di a entender pero les explico un poco la última etapa si van a escoger 30 finalistas y 20 semifinalistas y obviamente si van ir escogiendo de acuerdo a la velocidad de cómo iban resolviendo la las últimas encuestas se iban a regalar cinco autos cinco autos en una sede en vivo se iba a hacer un evento donde yo se iba a manejar obviamente la presentación del auto ya un poco más formal como nissan siempre lo hace cada vez que presentan un auto y aquí el final de la cinta iba a ser en vivo algo que yo creo que hubiera sido pues muy atractivo siempre y cuando la película hubiera estado padre a ello ya no me iba a encargar obviamente de escribir la película porque pues no me correspondería a mí no ya que ya sería aquí contratablemente un escritor un guionista un director de cine etcétera como les digo ya es aquí involucrar mucho dinero y de verdad yo no me limité yo sí aproveché pues toda mi creatividad posible así que pues yo creo que esta campaña hubiera sido carísima pero pues creo yo que hubiera sido muy interesante y bueno no creo porque de hecho a mi profesor le fascinó la idea debo reconocerlo que sí a mi profesor le encantó la idea nunca hablamos de dinero como les digo pero fue fue interesante bueno y ya obviamente se van a regalar cinco autos en la final en vivo en un evento y los otros 20 25 finalistas que no iban a obtener el auto se les iba a arreglar mil pesos y obviamente pasas anuales también por un año en cinemes y cinépolis bueno no sé si me voy a explicar completamente de la campaña de la campaña en general como les digo esta es la idea base de aquí ya yo partí para poder generar todos los diseños y como les dije que es un perfil demográfico que le gustaba o que le gusta mucho ir al cine pues yo decidí que mi campaña se basará completamente en o mejor dicho que mi diseño se basará completamente en el arte de cine en una película en un cortometraje pues muy interesante de hecho en esos entonces hace 10 años aún estaba la las películas de rápido y furioso y llamaba mucho la atención en ese perfil demográfico y por eso se me ocurrió hacer la campaña basado en esto bueno hasta aquí yo creo que está la base de la campaña yo les voy a mostrar entonces ya ahorita los diseños